¿Qué es la cafetería de la cafetería? ¿Qué es la cafetería de la cafetería? Nosotros somos especialistas en carnes, los costes nuestros son altos, entonces tenemos igual un chateaubriand, un filet mignon, solomillos, que es todo un lomo fino muy grande, son 600 gramos de carne pura. Entonces tenemos así mismo entrecotes, sin embargo para los amantes de mariscos solemos tener platos en base a camarón, tenemos al ajillo a la plancha, langostino. Ahora mismo estamos ofreciendo en los menús del día lo que es pez de espada en alcaparras, entonces la alcaparra al ser un agridulce le cambia el sabor un poquito y es espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!